qué tal muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo de diseño mecánico en este vídeo tutorial de story works vamos a aprender a crear esta pieza que se muestra en pantalla para crear esta pieza nos vamos a estar basando en este plano del lado derecho y las operaciones que vamos a estar utilizando son la operación de extruir vamos a utilizar también la operación de corte y utilizaremos la operación de chaflán entonces vamos a comenzar nos vamos a ir a la parte superior de solidworks y aquí vamos a seleccionar nuevo vamos a seleccionar pieza y aceptamos antes de continuar te invito a que te suscribas al canal para seguir subiendo este tipo de contenido ok vamos a seleccionar el plano vista lateral vamos a dar el botón derecho nos va a aparecer esta ventana emergente vamos a seleccionar croquis vamos a irnos a la pestaña de croquis y aquí vamos a seleccionar círculo vamos a crear dos círculos en el origen con unas dimensiones de 22 milímetros y 36 milímetros vamos a seleccionar cota inteligente colocamos 36 milímetros y 22 milímetros ahora voy a seleccionar el comando de línea lo puedo seleccionar directamente en la pestaña de croquis o presionando la tecla L ahora de este punto del círculo de 36 milímetros voy a trastar una línea de manera horizontal una más vertical horizontal vertical y cerramos que sea coincidente con el círculo de 36 milímetros vamos a dar escape ahora nuevamente voy a seleccionar línea voy a trazar una línea de este punto del círculo de 36 milímetros hasta este punto de mi plano voy a alejarme de este punto y voy a regresar se va a crear un un arco voy a dar otro clic y voy a crear otra línea de manera vertical y voy a unir en este punto voy a dar escape ahora voy a mantener presionado el botón de control voy a seleccionar esta línea y este redondeo y les voy a decir que sean a ser tangente voy a aceptar ahora vamos a empezar a acotar nuestro croquis voy a seleccionar cota inteligente y de este punto a este centro o al origen hay una altura de 100 milímetros y del origen nuevamente a este punto vemos que hay una separación de 44 y aquí me indica una cota de 12 milímetros entonces a este 44 le sumamos los 12 milímetros podemos colocar directamente 44 más 12 y presionamos la tecla de enter ahora voy a acotar esta línea con 12 milímetros y de este punto a este punto vemos que me indica una cota de 75 milímetros menos 12 milímetros y menos 9 milímetros entonces coloco directamente 75 menos 12 menos 9 presionó la tecla de enter y ya tendría esta cota voy a dar escape ahora que me indica unos redondeos de 12 milímetros entonces en la pestaña de croquis voy a seleccionar esta opción de redondeo voy a colocar 12 milímetros y en entidades para redondear voy a seleccionar estos dos puntos únicamente voy a aceptar y acepto voy a dar escape nuevamente voy a seleccionar cota inteligente de esta línea a esta línea coloco una separación de 12 milímetros y este redondeo es de 66 milímetros voy a dar escape todas las líneas aparecen en color negro quiere decir que el croquis está completamente definido o en esta parte inferior me indica que el croquis está completamente definido ahora me voy a ir a la pestaña operaciones voy a seleccionar el comando extruir saliente base en contorno seleccionado voy a seleccionar únicamente este contorno que sería el que se encuentra entre el diámetro de 36 y 22 milímetros ahora en dirección 1 voy a decirle que sea plano medio y le voy a extruir 62 milímetros aquí voy a colocar los 62 y únicamente vamos a aceptar ahora vamos a aplicarle un material a esta pieza editar material que sea un acero un acero 1020 aplicamos y cerramos igual voy a cambiar la escena un blanco simple ahora voy a despliegar la última operación de extruir voy a seleccionar el croquis y nuevamente me voy a ir a la pestaña de operaciones voy a seleccionar nuevamente extruir saliente base y ahora voy a seleccionar únicamente este contorno le voy a decir igual que sea plano medio y lo voy a extruir 50 milímetros únicamente aceptamos volvemos a seleccionar el croquis y nuevamente extruir saliente base ahora seleccionamos este contorno que sean 12 milímetros igual que sea plano medio y aceptamos ahora voy a seleccionar esta cara de la pieza croquis control 8 voy a crear dos círculos en el punto medio de esta arista uno que sea coincidente con la esquina y vamos a crear uno más con un diámetro de 34 milímetros voy a irme a la pestaña operaciones y voy a seleccionar extruir saliente vemos que la extrusión es de 75 milímetros pero inicia en 12 milímetros entonces voy a invertir esta dirección de extrusión y le voy a dar una equidistancia voy a decirle que sean 12 milímetros y lo voy a extruir 75 milímetros únicamente aceptamos listo ahora vemos aquí me indica esta parte de de la pieza entonces voy a cortar este sobrante voy a desplegar la última operación de extruir voy a seleccionar este croquis y en la pestaña de operaciones voy a seleccionar el comando extruir corte en contorno seleccionado voy a suprimir la selección y voy a seleccionar este contorno le voy a decir que sea por todo y aceptamos ok vamos a aplicarle unos chaflanes a nuestra pieza en la pestaña operaciones voy a seleccionar en redondeo chaflán selecciono esta cara de la pieza esta cara de la pieza esta arista esta arista esta arista y esta arista voy a colocar un chaflán de 2 milímetros a 45 grados únicamente aceptamos nuevamente voy a seleccionar chaflán ahora selecciono esta arista esta arista esta arista y aceptamos y aceptamos vamos a cambiar la apariencia de esta pieza que sea un latón fundido arrastramos y le decimos que sea todo el sólido o toda la pieza ahora igual en apariencia vamos a buscar que sea un cromo placa de cromo arrastramos decimos que sea todo el chaflán seleccionamos esta cara pegamos apariencia seleccionamos esta cara pegamos apariencia en todo el chaflán y listo ya tenemos terminada nuestra pieza ahora vamos a verificar la masa de esta pieza nos vamos a ir a la pestaña de calcular propiedades físicas y vemos que la masa es de 1881.56 gramos con un IC1020 cerramos bueno no olviden suscribirse y nos vemos en un próximo video no olviden suscribirse no olviden suscribirse no olviden suscribirse no olviden suscribirse